y esto es es muy importante para mí te voy a contar este era mi mi esto es por mi mamá y por mi papá que están separados mi panza me tiene confianza trae a la esposa del chef que quiero besarla tenedor cuchillo cuchara listo amigo esto es y nos encontramos en la tapo venimos a recoger esta persona meme nacional gran cocinera nos ha hecho reír nos saca todos nuestros corazones hola tuve un buen viaje más que nada un viaje emocionado por venir a verte conocerte y pues aquí hay que compartir con nuestra toda la gente que nos está siguiendo los emocionados somos nosotros clarita los emocionados nosotros antes que nada que bonitos aretes siempre me han caracterizado el arete lindo pues vamos a acercarse a mi mamá claro sí por supuesto gracias a honor doña clarita por favor por dios shhhh 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 Oye, mira esto. ¿Qué camioneta de nombre, por favor? Oyota, mándenle su camioneta a Clarita, quedó fascinada. A ver, Fanny, pues cuéntanos mientras, ¿qué va a pasar o qué? Cocina mexicana y milleniales. Nuestra generación puso de moda tener trabajo de foodie blogger y para cocinar buscamos ser lo más prácticos posibles. No nos complicarnos para cocinar las recetas de nuestras abuelas. Checa la receta con Excel, tomar stories al cocinan, checar en YouTube nuevas técnicas o comprar utensilios de informecial. El interés por la comida ya no es solo de nuestra pancita. Es por eso que los productos precocidos, vegetales, ya desinfectados o productos listos para servir con solo calentarlos nos salvan el día cuando tenemos ganas de cocinar a la mexicana. Como un buen bolito poblano. Porque ¿quién tiene tiempo para usar un metafe y prepararlo con los más de 22 ingredientes necesarios? Gracias, productos listos para servir, por consentirnos en casita y así poder echar más cotorreo y competencias de tu vida con nuestros amigos. Bienvenidos a esta emisión de Ñam Ñam Extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar. Ya presenté a mi juez de hierro, Doña Clarita, quien fue a ponerse más elegante porque es juez, no puede estar en estas fachas. Pero les voy a presentar a mis dos invitados del día de hoy. Ellos son prietos, ellos están en aprietos. Son comediantes de stand-up, son guionistas, están entrando a Casa Comedia TV. ¡Un fuerte aplauso para el lado de Saladás y Sandro Ruiz! Hola, muchachos. ¿Cómo les va? Muy bien. De distintos lugares. Uno de Querétaro, bueno, cerca de Querétaro, un pequeño pueblo. Iztapalapa. ¿Cómo dicen? ¿Desde dónde? ¿Para dónde? Para el mundo. Andale, para allá. Para el mundo. Para el mundo. Para el mundo. El día de hoy tenemos un episodio patrocinado por Mole Doña María. ¿Por qué? Porque tenemos en común nosotros tres algo y es que, pues, no se nos da mucho entrar a la cocina, ¿no? Y que la de Dios somos color mole. Esa tú la quisiste agregar. ¿Qué facilitan estos productos? El proceso, así es, puedes hacer platillos donde te ahorras el paso de hacer un mole porque tienes mole Doña María. Entonces, ¿están conmigo? Estamos contigo. Hay tres recetas a preparar. Cada quien va a preparar una. Y ahora sí presentemos a las jueces de hierro. ¡Doña Clarita y mi mamá! ¿Qué van a hacer hoy? Cuéntenos, ¿cuál es su rol el día de hoy? Vamos a designar tres platillos y vamos a juzgar quién es el que va a hacer el mejor platillo. Voy a venir aquí con los concursantes otra vez. Es que hoy soy conductor y participante. Vamos a ver, a checar, obviamente, emplatado. Vamos a ver también la textura y, muy importante, el tiempo. Nosotros les vamos a decir cuánto tiempo les queda. ¡Oído, Doña Clarita! Ok. ¿Qué fue este güey que hizo? Oído, no, no. Entendí. Te hubieras quitado la cerilla. Te hubieras quitado la cerilla. Te hubieras quitado la cerilla. ¿Por qué odio a Doña Clarita? ¿Por qué odio a Doña Clarita? No, yo no odio a Doña Clarita. La invité a casa de mi mamá. ¿Por qué la odiaría? O sea, dijiste, odio a Doña Clarita. No, no, no. ¡Oído, Doña Clarita! ¡Oído, no! Ok. Comencemos con esto. Pues ayer nada más me habló Ricardo y me dijo, oye, ¿puedes grabar algo mañana? Y yo, sí. Yo pensé que nos iba a llevar algo que conociéramos, unos taquitos de canasta, unas tortas de tamal, taquitos de suadero y digo, vamos a cocinar. ¿Y yo qué cocinar? ¿Nada? Pues yo según venía a comer, pero me dejaron ahí todo crudo. Estaban ahí todas las papas, estaban ahí otras cosas que no sé, estaban las cajitas de mole de Doña María, pero no, yo no vi que a nadie me sirviera nada. ¿A quién le daremos el chicharrón en pipián? A Sandro. Tengo que hacer chicharrón. Yo no sé, o sea, no sé, yo el chicharrón con cuerito y repollo y así, pero tengo que cocinarlo y es con pipián. Y no sé, o sea, las veces que en mi casa se hizo chicharrón eran días gratos, días de fiesta. Pero pues ahora yo nomás lavaba las cazuelas, ahorita ya lo voy a hacer. El fideo seco va a ser para ti, mi querido Richie. Me lleva la fregada. Era el que no quería, porque los otros son pues de echarle y moverle, ¿no? O sea, como que a mí me tocó el proceso de cocción y yo no soy italiano, yo no sé cocer pasta. No, no lleva chipotle. ¿No lleva chipotle? ¿A ti lo agarra? Y obviamente, las enmoladas de papá adobada le tocan a Eduard. ¿Cuánto les vamos a dar de tiempo para que realicen estos pisados? Una hora y media. Vamos a darles media hora. Media hora. Mucha suerte, concursantes. Y corre tiempo. ¿Qué se hace? ¿Por qué empiezo? Primero a lavarse las manos, ¿no? Sí, las manos. Es muy importante la mano. ¿Cómo creo que vaya a hacer Ricardo este reto? Pues mira, Ricardo me ha visto múltiples veces hacer fideo seco, pero nunca lo hemos hecho con mole, o sea que puede tener más grado de dificultad. Definitivamente el mole es muy combinable y creo que estos ingredientes extras que se le van a poner, pues son muy buenos, pero insisto, vamos a ver ellos cómo lo trabajan. ¿Estas ya están machacadas o no? ¿Les falta machacar? ¿Cómo se machacan? Con un tenedor. O con un vaso, ¿no? No trae medidas la receta. Ah, no, sí trae. A ver. Como para los frijoles, ¿no? Ey, ey, mi mamá le está ayudando a Lalo. ¿Qué onda con eso? Uy, no fuera la madre flor, porque el regaño que le meten. Esto no es tan achistoso, es un reto de eliminación, no es un reto creativo. Aquí se están jugando la permanencia en Masterchef con un paso en la final. Entonces, por favor, necesitamos mucha más seriedad de su parte. No sé cuánto es un cuarto de taza. ¿Dónde hay medidor? No, no hay medidor. ¿Qué? ¿Cómo vas a ver cuánto es? Esto es un cuartito de aceite. Me ayudan con la medida, aunque sea. Échala más. ¿Y el fideo directo? Sí. ¿Así? Sí, y lo fríes hasta que se dore. No, y así estaba perfecto. ¿Así estaba perfecto? ¿Así estaba perfecto? Yo le echaba un poquito más. Qué discusión. Está bien, está bien. Pero bueno. Preparación, remoja el chicharrón en agua. Shhh. Ambos baja. Les traes. Mientras nos pueden explicar qué son los prietos en aprietos. ¿De dónde surge la idea? Prietos en aprietos. De una borrachera, ¿no? De una borrachera. Veamos si como toman, cocinan. Vas a ver que sí. ¿Cómo surgió? Estaban en la fiesta y dijeron, que guau, estamos en aprietos. Porque ustedes se pusieron solos el nombre. Yo quiero aclarar eso. Los caminos de Dios son muy misteriosos. ¿Cómo dicen eso de Dios? Entonces, como que... Perdón, ¿ya tienes tu agua para el chicharrón? No, lo estoy sazonando aquí. ¿Tienes agua? Se tiene que remojar una. Me remojó un aceite. No, un poquito. Mi mamá sí le hacía. Creo que no les va a alcanzar el tiempo, chicos. No, sí. Clarita, ¿qué tan cierto es que abriste un restaurante y que ha sido un éxito total? Pues sí, abrí un restaurante. Y yo pensaba poner como una cocina económica, un puestito así pequeño. Pues decidimos poner un pequeño restaurante. Ajá, ¿qué se llama? La cocina de Doña Clarita. ¡Ah! ¡Uy! Obviamente se llama la cocina Doña Clarita. Perdón por interrumpir, perdón. Esta cocina de Doña Clarita fue insuficiente porque lo abrimos nada más con cinco mesas. La lista de espera era de 20, 30 personas diarias. A los dos meses tuvimos que ampliarnos. Y bueno, pues nos ha ido muy bien. A la gente ha gustado mucho. ¡Qué bueno, Doña Clarita! La comida, ¿es comida veracruzana lo que usted hace? ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a ver cómo van estos muchachos. ¿Me acompaña Doña Clarita? ¡Qué caos! ¡Estoy sufriendo! Empezaron muy relajados, pero ahorita que vamos a la mitad, al único que veo un poco tranquilo es a Sandro. No, Richie, ni cómo ayudarlo. Lo veo en crisis. Es que lo que tienes que hacer es mover en forma envolvente. Tú lo que estás haciendo es esto, mira. Lo está aplastando. Y eso es un poco terrible, ¿ok? Lo tienes que hacer es mover. ¿Qué buena manera de ofender? Bueno, perdón. Siempre con esto no soy para que me invito. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Pero bueno, creo que esto te va a quitar puntos en tu calificación. Mira, ve, tú no le estabas moviendo absolutamente nada. Están dando asesorillas. No, sí le estaban moviendo. Ay, pero ¿ustedes qué? Sandro, tú vas muy bien, ¿eh? Claro. Me siento molesto y traicionado por mi mamá porque pues soy su sangre y se fue ahí a ayudar a Sandro. Y aparte como que pude notar como doña Clarita, quien aparentemente es mi mamá ahorita, entró a ayudar. Mi mamá se sintió mal. Dijo como, ay, no. Y ahí como que me ayudó con lástima. Pero sí, o sea, en resumen, que se va de la ch... a Sandro. Mamá, soy tu hijo y le estás echando porras a Sandro. Échale porras a mí. Pero es que no te las mereces. ¿Alguna tablita para picar el perejil? ¿Cómo distingues el perejil del cilantro? No lo sé. Si me hubieran puesto aquí cilantro, ni me doy cuenta. Espérate una tabla. ¿Cómo vas a picar? Estoy esperando. Y además no vas a picar todo. No, nada más la puntita, ¿no? Ya estás albureando a mi mamá. No, no, no. No puede ser. Te invité a su casa y te pones a alburearla. No vas a picar todo el perejil. Solamente se pican las hojas. Ya me está hablando bien golpeado. ¿Qué? De hecho, ¿cómo no se confunde el perejil? Porque el cilantro tiene raíz y el perejil no. Y el olor. Y el olor. Pero yo sí confundo muy fácil el perejil. Una vez me mandaron por perejil a la tienda y llegué con un cigs de cerveza. ¿No entendieron eso? Bueno, al menos regresó, ¿no? Como el papá de Lalo. Qué curioso que a Lalo pongan a ser papa cuando él no tuvo. El Sandra ya me agarró de bajada luego. Es que es bien llevado ese chavo. Me tiene como algo de coraje. Es que me las voy a decir aquí en tren. Pero yo soy ex novio de la mamá de Sandra. Por eso me tiene coraje a mí. Luego me dice cosas de mi papá. Pero yo solo sé qué onda. Saludos, doña Marta. Saludos. ¿Qué es lo utilizante de utilizar mole, doña María? Que mantienes la tradición mexicana rapidísimo. Es decir, estás disfrutando de un delicioso mole y no se te fueron las horas. ¿Cuánto tiempo toma hacer un mole, doña Clayta? Son dos días para hacer un mole. ¿Dos días? ¿Dos días para hacer un mole? ¿Dos días? Fíjate cómo lo abierto en dos segundos. Bará, 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 bará. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Clarita, claramente estamos sintiendo presión aquí. Nos podría platicar de la presión que se vive en una cocina auténtica de un programa de concursos auténtico. Masterchef, no aquí el este, Masterchef, extravaganza, chafa. Los veo muy presionados, pero sí, pues muy lejos de sentir aquella presión. Yo he comentado que son como tres presiones, porque la primera es la presión de cocinar bajo el tiempo, lo que están haciendo ustedes ahorita. La otra presión es los jueces. Yo voy muy contenta y feliz de que realicé un buen platillo, pero no sé, no sé qué vayan a decir ellos. Y eso para mí es una presión terrible. Lo que no se come, no se pone y ¡paz! Lo quitan y me lo deforman todo en mi platillo. Y también algo que es una presión terrible es la de los compañeros. Sí, es mucha, mucha la presión. Y bueno, pues no es malo que ustedes estén viviendo algo ahorita parecido, ¿no? Muy ligeramente, pero sí. Pero qué tal este vaciado, ¿eh? Sí, no, muy bonito. Creo que debes de ir a participar. Sí, tienes una muy buena técnica. Llevan 20 minutos, niños. ¿Qué? A ver si se van poniendo las ollas. ¡No! O sea, que les quedan 10 minutos. 10 minutos, claro. Y falta emplatar todavía. Falta emplatar. Chicos, quedan 10 minutos. Ya no me acaban de contar. Surgió pritzo en la pritzo en una borrachera y luego, ¿qué pasó? Estábamos tomándonos unas micheladas y ¿con quién estamos? Con Mau Nieto, ¿verdad? Mau Nieto y nos dijo, oigan. ¿Cómo les dijo? Oigan. Mau Nieto, que no olviden checar su episodio de Pozole aquí en Japón. Está muy bueno ese, ¿eh? Por alguna vez, hay razón, soy la mujer siempre. Para alguna vez, hay razón, soy la mujer. La gente nos está admirando. Sí. ¿Sabe qué sabe bueno? Pozole. Este, y... Pero no como este, este va a acabar. Pero no como mi chicharrón. ¿Con qué? No sabes ni qué estás cocinando, Sandro. No puede ser. En pipián. Entonces, este, nos dijo, oigan, ustedes, este, pues tienen muchas cosas en común, ¿no? Este, desayunan con coca, este, le echan limón al huevo, no tienen todas las vacunas. Entonces, sí, dije, entonces... A los dos nos dio pecho a la mamá de Sandro. ¿A los dos nos dio pecho a la mamá de Sandro? Sí. Es básicamente, este es el show de Prietos en Aprietos, ¿no? Y ahí, este, nos organizaron, con ayuda de Mau, este, Iván Juárez, productor de stand-up, nos organizaron un show y nos fue muy bien. Ah, pues de hecho, ¿tuviste el honor de abrir ese primer show? Sí, pues yo se los llené. No es cierto, no es cierto. ¿Tuviste el honor de llenarnos ese primer show? No es cierto. Clarita, creo que metí la pata en una parte previa del proceso donde no hay vuelta atrás. Sí, no, 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 ¿sabes qué? Por lo menos no lo quiero probar. ¿Está crudo? Ajá. Ay, güey. Le falta caldito. Sí, le falta agua. Siento que a mí me tocó la más difícil, porque yo usé casi todos los ingredientes y luego el otro, este, el hijo de la señora de la casa, y no tiene ni idea de qué hacer. Ay, Padre Santísimo. Huele bien rico a arriesgo eso. Se antoja así solo, ¿no? Con las cucharadas. A ver, sí. Con cereal, ¿no? ¿Cuánto albur hay en un tour de Prietos en Aprietos? ¿En la carretera o en el show? En los dos hay albur. ¿Quién es el mejor albur Lalo, no? Es que a mí casi no me gusta alburear, porque ahí siempre me agarra la delantera luego, luego. ¿Te agarra la delantera Lalo luego, luego? En su momento, pero cuando le doy chance, pues ya le dejo ganar también, porque hay que darle chance también. Negro, va, está bien, ¿eh? Chíndame. El mole. Está bueno aquí. Richi, te veo sufriendo demasiado. No, ¿yo sufriendo, Clarita? ¿De qué? ¿Ya probaste cómo quedó? Está secándose. ¿Ya probaste cómo quedó tu porquería? A ver, tú chistecito. Richi, ¿y cómo ayudarlo? Lo veo en crisis por el fideo. Lo veo muy difícil que lo llegue a lograr. Doña Clarita, una duda. Cuando cocinan en MasterChef, ¿al final se comen todos el platillo ricos? O sea, los que eran ricos se lo comen entre todos. Se lo comen todos los chicos de producción y obviamente los jueces. Ah, qué ventaja de producción. Bueno, se me está quemando mi fideo ahorita. Por favor, oigan. Dos minutos. ¿Ya empezaron 28 minutos? Se pasó muy rápido, ¿no? No, van 38 minutos. ¿Los están dando chance? Porque somos un desastre. Empiecen a emplatar. ¡Vámonos! ¡Un minuto! ¡No! Jan, perdón por haberme burlado de los concursantes de MasterChef que no hacen esos platillos. Perdón, Don Alurdes. Perdón, Patricia. Perdón, Janine. Ya entendí la presión. Perdónenme, por favor. Pero ahí estás cada piñ** dominguito. ¡Ay, esto es lo otro! Ahí deberían, quién sabe qué. Bien que criticas, ¿verdad? La c***** criticona, ahí está ahora. Ya he escuchado en tu sala. Karma se llama. Karma instantáneo. Es muy rico el ajonjolí, me gusta mucho. Ay, a mí también. ¿El negro? ¿Lo has probado el ajonjolí negro? Me encanta el negro, Alessandro. Ya me estabas burlando. ¿Verdad, mamá? ¿Para qué? No, no, no. ¿Ustedes empezaron, güey? No, ya no estaba burlando. Ahorita te enseño el ajonjolí negro. Ahorita te enseño a burlar. Ahorita te enseño el ajonjolí negro, Álvaro. Competidores, les quedan diez segundos. No. ¿Listos? No. Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Ok, pues es el momento de probar sus platillos. Sandro, ven con tu plato, por favor. Cuéntanos qué es esto que estamos, que vamos a probar. Es, este, chicharrón, este, con el de doña María, doña María de pipián. La ajonjolí le da, este, un saborcito, este, que nos recuerda a nuestras abuelitas. Y el perejil es nomás por adorno. ¿Cómo se llama? Chicharrón al pipián. Chicharrón al pipián se llama, chicharrón al pipián. Visualmente, pues es un plato bastante lleno. Sabemos que en cocina menos es más. Es que como tenía hambre, pues sí me serví bastantito. Son el sapo la pedrada, como dice. Ok, bueno, pues vamos a probar. Con confianza, me lavé las manos. A ver. Gracias, Sandro. ¿Ahora voy yo? Gracias, Sandro. Ok, ya, me vas de bollo, ¿ya? Ya. Ya, gracias. Llegale, Sandro. A tu lugar. Qué p***o. Se quedó. Está como salado, ¿no? No sigue salado. Y este p***o lo puso salado. Sí. Está bien salado. ¿Para qué queremos? Oigan, ¿y cómo empezó? ¿Cómo empezó cada uno a hacer comedia? ¿Es buen momento ahorita para entrevistar? ¿Para platicar? No, otro día. Mejor, güey, fíjate que me quedó bien salado. Rápido, cuénteme, cuénteme. ¿Qué dimensaste? ¿Qué dimensaste? Mi primer show fue de los primeros días de junio de hace tres años. ¿Pero por qué lo decidiste? ¿Tú qué hacías antes? Fui muy fan. Yo vendía los tianguis. ¿Vendías tu cuerpo? A veces. Pero ese no en el tianguis, ese es en otros lados. Y de noche, ¿no? Y de noche. ¿Qué se siente de entrar de lleno a la comedia? Eso es lo más ching*** que me ha pasado en la vida. Vivir de esto. Yo estoy por cumplir cuatro años. Inicí un 26 de septiembre del 2015. Vi una publicación de un bar en Querétaro que se llama La Caja Popular, que había un curso. Y ya empecé a hacer comedia. Ah, está bueno. Empecé a hacer chiste. ¿Está más ruido o qué? Sí. Eduardo, ven con tu platillo, por favor, a la mesa. Explícanos tu platillo, por favor. Son unas enchiladas. Están rellenas de papita, de chipotle y de perejil. C****** cocinero Balín. Y esto es muy importante para mí, esta les voy a contar. ¿Esta les pronuncia de perejil? Este era mi, mi, esto es por mi mamá y por mi papá, que están separados. Pero ahí están juntos. No, están separados. Es que estaban juntos cuando me hicieron así y luego ya están separados. Ah, ahorita uno debió haber estado ahí y el otro acá. Ahorita sí está. No, mi papá ya está hasta acá. Ah, ok, perfecto. Ya cruzó la frontera. Fue una decoración como muy sutil que salió desde el corazón. Eso no lo vieron, no lo vieron las jueces. Pero les importan más otras cosas que el sentimiento. Ese fue un guiso con sentimiento, Clarita. Ahora vamos a probar. Vamos a probar. No veo mucho a la fonjolín, solamente porque me lo mencionaste. Hablas de que presentas unas enchiladas. Las enchiladas son de salsa, ¿sí? El tema de hoy era mole, entonces creo que estas son enmoladas. Pero bueno, ¿sale? Sí. Bueno, probemos. Y además, la fonjolí lo debiste haber tostado para que tuviera un poquito más de color y no se desapareciera junto con la crema. ¡Apruebenle mejor! ¿Quieres? A mí me parece que está muy rico, pero el relleno no se siente, lo opaca el mole. La tortilla como que se te pasó un poco. Para la enchilada, la tortilla no debe de ser dorada. Este, el esfuerzo se agradece. Se agradece y bueno, pues esperemos le sigas echando ganas. ¿Por qué? A ver, ¿por qué, Clarita? Le iba a decir que venga y que me diga por qué no le gustó echarle poquito. Es que ya de cocinar así le va a echar bien poquito en su fonda para que dé más ganancia. ¡Hola, Lalo! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Sí, ¿no? Qué bueno. Pásate, siente. No, pues creo que contigo está todo mejor, ¿no? Sí, no, sí. ¿Qué le querías decir a Clarita? Sí, siempre le he admirado mucho a Clarita y hubo un error que yo tuve que llené mucho el plato, ¿eh? Eso fue lo que pasó. Gracias. Échale ganas. Sigue adelante. Pero en la vida... Ricardo, ven y preséntanos tu plato. ¿Nos podías platicar qué es? Sí, se llama Fideo Una Nueva Experiencia. Lleva un poquito de consomé de pollo, crema y aguacate para hacer un balance de sabores y recordarnos los sabores de nuestro país. Tu hijo, mamá. Ahí hay trampas, ¿eh? Ahí hay trampas, ¿eh? Es el nepotismo. Ahorita. El primero cristal. Sí, siempre sí lo he hecho. Mmm. Ya, bueno, me da mucho gusto que hayas logrado hacer un platillo en tu vida, mamá. ¿Lo probaste? Sí, Clarita. No, la verdad no lo... ¿Por qué mentiría en testimonial? No es cierto. Pruébalo, por favor. Dijo que le dabas con su platillo, no lo probaste. Dijo que... Mmm. En su punto el fideo, ¿no? La consistencia de la cocción no alcanzó la que se requiere. Creo que ahí fue donde te vi preocupado porque que si le pongo más caldo, que si le quito... Digo, el mole está presente. Mole Doña María. Por supuesto. Pues es todo por hoy. Puedes pasar a tu lugar. Gracias, chefs. Chefs, ¿podrían ir a deliberar, por favor? Claro. Ok. Los tres platos no estuvieron buenos. El de Ricardo, aunque sea mi hijo... Ni cómo ayudarlo. Al fideo, ni cómo ayudarlo. Pero el que me gustó mucho fue el de Sandro. Estaba rico. Yo también, este, opino lo mismo. Definitivamente el de Richie... No más, no, pobrecito. No, 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 porque... Ya no le quise... Qué bueno que es estando, pero... Sí. El otro plato también, este, bueno, por las enchiladas, estaba muy exageradamente... Como muy saturadas de mole. Sí, entonces... Pues vamos a llamarlos para decirles quién es el ganador. Vamos a llamarlos. Participantes, regresen a la mesa para decir sus posiciones. Queremos felicitarlos por su esfuerzo y las ganas que le pusieron a sus guisados. Creo que estar aquí habla muy bien de ustedes. De alguna manera el objetivo lo lograron. Chicos, el primer eliminado de esta noche... Eres tú, Richie. Desde que metió al sartén el fideo sin aceite, era un mal presagio. Gracias por participar. Me tienes que abrazar ahorita. Me voy a abrazar. Ábrele la puerta. Puedes cerrar la puerta, pero por fuera, carna. Todos ustedes, váyanse a la puerta. Incluyendo tú, mamá. Que me voltaste. Hay que nombrar al segundo eliminado, que en este caso... Eres tú, Lalo. Por lo tanto... El ganador... Eres tú, Lalo. Eres tú, Lalo. Muchas gracias. Bravo. Bravo. Gracias. Estoy muy contento, la verdad. Fue difícil. Yo creo que ahí estar lave y lave ollas cuando hacían el chicharrón en mi casa. Por fin rindió frutos y yo quejando con mi mamá. Si escuchas esto, discúlpame por quejarme y decir, los lavo al rato. Los tenía que lavar en ese momento porque hoy se vio el triunfo. Gracias, mamá. ¡Felicidades, Sandro! ¡Felicidades, Sandro! ¡Gracias! Y Moreno. Tenía que ganar ya. No sé qué voy a ganar. No había en el contrato. Y aquí termina esta edición de Ñam Ñam Masterchef o como ustedes quieran llamarle. Gracias a mis invitados. Lalo y Zarrara, Sandro Ruiz. Doña Clarita. ¡Clarita! Mamá, te quiero mucho aunque me hayas traicionado en el último momento. Sí estaba rico mi fideo. Sí estaba rico. Chequen la receta en el link. Vamos a dejar ahí las recetas en el link. Sí está rica. Sí está rica. Sí está rica. Sí está rica. Calificación a las experiencias. ¿Cuántos doña Clarita le da a este? 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 Pues mira, yo a este le doy un nueve Sandros. Gracias. A este le doy un siete Lalo. Y al tuyo... Tienesito. ¿Diez? ¿Entonces por qué perdí? A ver, podemos recontar puntos porque... Y Clarita nos das las puntuaciones, por favor. Al ganador le doy un siete. Al segundo lugar le doy un seis. Y gracias por acompañarnos, Clarita. No, 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 no. Es cierto, perdón, perdón, perdón. Mira, por favor. Mi querido Richie, ¿qué te puedo decir? Para que no te sientas tan mal y darle... Darle seguimiento a la numeración, te vamos a dar un cinco. Vale. No es todo mal. Es el primer cinco que hay en ganar. ¿Sí? Sí, bueno. Qué bueno que fue tuyo. ¿Tu programa? Sí. Que sea mío, Castellini. Sí, tenés razón. Que ahí se quede. No, a todos los estamos. Gracias por sus consejos. Cinco y cinco son diez. Sí, está bien. No olviden suscribirse, comprar su merch de ñam ñam. Hay un buen de merch de ñam ñam. Compren su merch de ñam ñam. Activen la campanita. No olviden checar las fechas del Tour Ciudadano Renovado, que estamos de Tour por toda la República. Y pues nada, suscribirse, ya dije. Así comenten, invitados que quieran y se cuidan. Gracias a Mola y Doña María por hacer posible este hermoso episodio. Te iba a decir una pregunta. Este, no sé si esos cartones los van a usar los del mole, porque mi mamá los junta y los vende por kilo. ¿Sí los van a usar? Ah, para que me los pasaran. ¿Por qué ya no lo dan en vaso, va? Esos vasos están más chidos. Hay que echar a tu michelada. ¡Gracias! ¡Gracias!